Luego de toda la polémica que involucró a Larry Ramos y que generó precisamente que él estuviese lidiando con múltiples imputaciones, su caso nuevamente vuelve a dar de qué hablar. Recordemos que todas estas irregularidades habían causado que Larry Ramos fuese privado de libertad en los Estados Unidos, aunque tiempo después se escapó y se encontraba como desertor de la justicia desde el 1 de septiembre del año 2021. Pero ahora una nueva noticia causa mucha conmoción en el mundo del entretenimiento y es que según la información revelada por el periodista argentino llamado Maximiliano Lumbia, aseguraba que la ex pareja de Ninel Conde se encontraba sin vida. Porque aparentemente el señor Larry Ramos podría no estar con vida. Esto precisamente se dio a conocer recientemente a través del programa de YouTube de Jorge Carvajal, donde este periodista argentino destacaba que la información que manejaba era información extraoficial. Que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Según este periodista en particular, Larry Ramos habría sido entregado por una persona de su confianza y aparentemente esto le habría costado la vida. Y de que podría haber sido, se puede decir, quizás traicionado. Y aunque esto no ha sido confirmado, este reconocido periodista estuvo destacando que aparentemente gente de la confianza de Larry Ramos lo pudo haber desaparecido a la fuerza. Desde su confianza que le dijo te voy a ayudar a escapar. Asimismo, este periodista también aseguró que toda la información la había compartido con las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos. Precisamente para que se encarguen de investigar este suceso y saber realmente si es que Larry Ramos está escondido o es realmente que simplemente lo desaparecieron del mapa. De hecho, hay que recordar que Larry Ramos en su momento había mencionado que si él pisaba un centro de seguridad, iba también a hundir a muchas personas junto con él. Y si bien hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero, Lumbia estuvo asegurando que él sí recibió algunos mensajes que quizás podrían dar pistas sobre dónde se encontraría Larry Ramos. Pues según este periodista argentino, los rumores indicarían entonces que Larry Ramos habría sido delatado y así darían con el lugar donde él se encontraba escondido. Asimismo, este periodista también afirmó que Larry Ramos al momento de escapar esperaba que muchas personas lo ayudaran. Pero sin embargo, la situación no fue así. Recordemos que la ex pareja de Ninel Conde había sido puesto bajo custodia en los Estados Unidos por distintas imputaciones que estaban relacionadas con Amaño a varias personas. Situación de la cual Ninel Conde siempre se mostró apartada asegurando que ella no tenía conocimiento de nada de estos incidentes. Pero Ninel se desligó mucho más cuando justamente Larry Ramos decidió escapar de la justicia, donde entonces muchas personas aseguraban que justamente Ninel Conde lo habría ayudado a escapar. Razón por la cual Ninel Conde decidió sacar un comunicado donde señalaba que aquellas personas que de alguna forma levantaran situaciones falsas en torno a su vida, iban a tener quizás una visita legal de su parte. Pero ahora estos rumores aseguran que lejos de estar como desertor de la justicia, realmente Larry Ramos se encuentra sin vida, situación que cambiaría por completo este caso. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que Larry Ramos pudo haber sido delatado por alguna persona que se vio afectada en su momento por él y obviamente esto pudo causarle un ajuste de cuentas. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.